Felicitaciones. Bueno, gracias viejo. Ya se me tenia que dar ya. Si, no? Contame, contame como la corriste. No, largo un poquito de atras, me saca la yegua. Pero ahí en el desarrollo me voy a prendir que la domine bien. Le dieron a su tica hoy y se le fue. Ya te diste cuenta vos que ya venía? Si, que ya, si. Cuando la domino la yegua de atras vi que ya. Bien, bien. No me podía dominar de vuelta. Así que, bueno. Contento. Se hacía mucho, no. Te encontrabas con el triunfo. Si. Mañana es un día muy especial, a quien se lo vas a dedicar? Bueno, especialmente a mi familia, a mi hija y a los dueños. Y toda la barra que andan con el caballo. Felicitaciones, te quedas con otra carrerita mas? No, este era el último. Bueno, te retiras ya hoy día con un triunfo? Ya me retiré con un triunfo por lo menos. Gracias a vos hija. Gracias a vos. Chao. Chao. Chao.